Saboreando la vida de las personas Como un vampiro que ya no cuenta las horas Fui recordando que de nuevo el día está empezando Me quedé dormido en un rincón olvidando Las malas lenguas que todos lo van contando Vaya la otra parte que aquí nadie está esperando Vuelvo a tierra que algún otro hará la guerra Sobran los consejos si somos cero a la izquierda Vengo a decirte que nadie me ha conocido Hay un lugar muy lejos en el olvido Que tenga suerte porque todo lo he perdido Vengo a olvidar, vengo a olvidar ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da más? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sabe de la mano bailar conmigo? ¿Quién está eternidad? Amaneciendo cuando ha de caer la noche Vivo soñando que nadie me lo reproche Queriendo ver, aunque nunca he sido testigo De la mañana nunca amanece conmigo Sobre esta tierra llena de buenos recuerdos Brotan las grietas de heridas y malos entierros Porque no sirve tan solo esconder que duele Siempre habrá alguien, hay que lo desvele Con esta pena que ahora llere muy hondo Voy a quedarme y voy a marcharme pronto Si el río suena, pues no importa si se llena Vengo a olvidar, vengo a olvidar ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da más? Isabela hace cuenta de lo que digo Se abre la mano a bailar conmigo En esta eternidad ¿Quién está mal, cómo está? La na 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 ¡Suscríbete al canal!